La nación de ley, la nación de perfección, entre los eruditos de la Ummah y los de la sedición. Alabado sea Allah, dueño de los mundos, quien dice en el noble Corán, قُلْ هَلِيَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا الْأَلْبَابِ ¿Acaso son iguales los que tienen conocimiento y los que no tienen conocimiento, solo reflexionan los dotados de entendimiento? Doy testimonio que no hay más dos que Allah, y que nuestro profeta Muhammad es su siervo y mensajero, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares y todos sus compañeros. El Islam exhorta a buscar la ciencia, y en esta realizar esfuerzos muy serios para alcanzarla. Prueba de ello es el hecho de que las primeras alías coránicas reveladas son las siguientes. Lea, oh Muhammad, en el nombre de tu señor, quien creó todas las cosas. Creó al hombre de una célula embrionaria. Lea que tu señor es el más generoso. Enseñó la escritura con la pluma, y le enseñó al hombre lo que éste no sabía. El primer orden celestial revelado exige leer. La lectura es el primer camino hacia la ciencia. Luego viene la alusión a la pluma, que es la herramienta para inscribir la ciencia. Esto atrae la atención hacia la virtud de la ciencia, la incitación a buscarla, y la exhortación a seguirla. Esto se refiere a que el Islam es la religión de la ciencia y del saber. Que la comunidad musulmana es la de la ciencia y la fundación de la civilización. Un surah completo del noble Corán lleva el nombre de la pluma. Allah ala barusia comienza este surah diciendo, Juro por la pluma y por los conocimientos que con ella se escriben, poniendo de relieve la importancia de las herramientas y los medios de la ciencia. Es bastante honor para la ciencia que Allah ala barusia solo ordenó a su profeta, salallahu alayhi wa sallam, pedir más en materia de ciencia, diciendo, Y di, oh señor mío, acrecienta mi conocimiento. Y más aún, el profeta, salallahu alayhi wa sallam, consideró que la salida de en busca de la ciencia está en el sendero de Allah, y que los esfuerzos en la búsqueda de la ciencia constituyen un medio de acceso al paraíso. Dice al respecto, quien haya partido en busca del saber, está en el sendero de Allah hasta que vuelva. Y dice también, quien viaja en búsqueda del conocimiento, Allah le facilitará una de las vías que conducen al paraíso. La ciencia es uno de los pilares de la fundación de los estados y de su progreso. Es gracias a la cual el hombre gana el prestigio y el hogar elevado. El noble Corán eleva el prestigio de los científicos, sin tener en cuenta sus diversas disciplinas. Allah la Badosía dice, Y arfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina utu ilma darajatium allahu bima ta'amaluna khabir. Sepan que Allah elevará en grados a los creyentes y a quienes agracie con el conocimiento. Allah sabe cuánto hacen. Allah a la Badosía, a testimonio, a favor de los científicos, que son los que verdaderamente le temen, diciendo, Por su elevada posición y prestigio, Allah los honró al testificar sobre el certificado más supremo, diciendo, Allah atestigua y con él los ángeles y los dotados de conocimiento, que no existe más divinidad que él, y que él vela por la justicia y mantiene el equilibrio. No hay otra divinidad salvo él, el poderoso, el sabio. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, afirma que los científicos son los herederos de los profetas, en cuanto a la orientación de la gente hacia la verdad, la luz, la reforma y la construcción. Dice, por cierto, que los sabios son los herederos de los profetas, y sepan que los profetas no dejamos bienes materiales como herencia, solo el conocimiento. Así que, quien lo tome, éste le bastará, y será más que suficiente. Y dice también, los sabios se destacan ante Allah sobre los demás seres humanos, como se destaca la luna llena en una noche despejada sobre los demás astros. Sin duda alguna, los sabios honrados por Allah alabados y alabados por el profeta, salallahu alayhi wa sallam, son los fieles sabios de la comunidad, conscientes de la grandeza del depósito que llevan, el de la ciencia, de la predicación y de la exposición. Nuestro profeta, salallahu alayhi wa sallam, dice, que Allah honre el rostro de quien oye mi palabra y la transmita tanto como la oiga. Los fieles sabios de la comunidad son aquellos conscientes de la misión por la que Allah los elige. No se trata de una misión basada en el hecho de ganarse la vida con la ciencia o la religión. La misión de la que se ocupan es más sublime y más grandiosa. Allah alabados y alabados dijo a su profeta, salallahu alayhi wa sallam, diles, no les he pedido remuneración alguna, me recompensa ha de dármela a Allah. Él es testigo de todas las cosas. También dice, diles, no les pido ninguna remuneración a cambio de enseñarles el mensaje. Quien quiera que tome un camino hacia su señor, Allah cuenta en boca de sus profetas, Nuh, Hud, Salih, Lut y Shuayb, la vacía con todos ellos. No les pido remuneración a cambio de transmitirles el mensaje. Me recompensa, me la dará el señor del universo. Esta fórmula común realiza la unidad del propósito, del método, la sinceridad de la intención hacia Allah, el único y la plena devoción a él. Los verdaderos sabios de la comunidad son los que despliegan su tiempo y sus esfuerzos y ofrecen su ciencia al servicio de su religión y de su patria. Allí orientan a la gente hacia el justo medio, la moderación, la tolerancia y la misericordia. Por lo tanto, su llamamiento tiene como fruto generaciones benéficas que construyen sin destruir, poblan sin destruir, elevan los valores humanos, subliman la dignidad humana, conviven pacíficamente con todo el mundo. Esta es la ciencia útil, la que beneficia a su autor después de su muerte. Nuestro profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dice, cuando un hijo de Adán, un ser humano, muere, acaban sus obras, salvo tres obras. Una caridad de beneficio continuo, un conocimiento beneficioso que descubrió o propagó o un hijo virtuoso que ora por él. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, pedía ayuda a Allah, a la barucía, contra esa ciencia inútil que no construye, ni puebla, ni ajusta las moralidades y la conducta. Dice, pidan a Allah una ciencia útil y pídanlo ayuda contra la ciencia inútil. Entre las invocaciones del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, Oh Allah, intime el refugio del conocimiento inútil del corazón que no venera y del alma que no se asacia y la sública que no encuentra respuesta. De hecho esto, espero que Allah nos perdone a todos. Alabado sea Allah, señor del universo. La paz y las bendiciones de Allah sean con su mensajero Muhammad, sus familiares, todos sus compañeros y aquellos que les siguen con bondad hasta el día final. Los fieles sabios de la comunidad son los hombres de la buena guiada, del buen ritmo, de la moderación y del justo medio de los que llevan la bandera de moderación. Deciban la religión de Allah, la desviación de los fundamentalistas y las malas interpretaciones de los ignorantes, así como las mentiras forjadas por la gente de lo falso. En cuanto a los eruditos de la sedición que toman la religión de Allah como montura con el fin de alcanzar sus objetivos y finalidades, se atribuyen a atacar la religión de Allah a la badusía, lanzaron fituas perjudiciales e inútiles que dispersan el lugar de reunir, destruyen el lugar de construir y abren a la comunidad la puerta de la acusación de incredulidad contra la que el Islam advirtió. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, dice que quien diga a su hermano o infiel, uno de ellos merecerá esa descripción, si no fue como lo dijo, regresará hacia él. Los eruditos de la sedición toman el fundamentalismo, el extremismo y la estrechez por su propio método, que está muy lejos de la tolerancia y la moderación del Islam. El Islam elimina toda molestia, disiba a la gente toda dificultad, dice Allah a la badusía, y no les prescribió nada que no puedan cumplir. Y dijo el profeta, salallahu alayhi wa sallam, facilidad las cosas y no las hagáis difíciles para la gente en temas de religión. Dadles buenas noticias y no los hagáis huir del Islam. Y dijo Allah a la badusía, hice de vosotros una comunidad moderada y justa, a fin de que fuerais testigo ante la humanidad y fuera el mensajero testigo de vosotros. La moderación significa justicia, moderación y evitar el exceso que ha causado la pérdida, que ha causado la pérdida de las naciones. Dice el profeta, salallahu alayhi wa sallam, oh gente, tengan cuidado de la exageración en la religión, porque ciertamente destruyó a quienes los precedieron. Y dijo Sufiano al-Zawri, que Allah lo tenga en su misericordia, para nosotros la ciencia se basa en encontrar el permiso en función de la buena comprensión. El rigor, todos son capaces de hablecarla. Igual que los eruditos de la sedición son aquellos de mortificación que hablan sin saber. No son conscientes de la necesidad de que la comunidad tome los medios, ni saben que la población de la vida es una de las finalidades sublimes de las religiones. La gente no respeta nuestra religión a menos que avancemos en nuestros asuntos de la vida. Si la vida progresa, la gente respeta nuestra vida y nuestra religión. Quienes no lo entienden, dedican sus exhortaciones a advertir de la manera absoluta contra la vida terrena. Esto atrava a las masas populares en la mala comprensión de las relaciones entre la vida y la religión y la necesidad de recorrer a los medios. Han malinterpretado la devoción como el abandono de la vida, olvidando el dicho de Allah a la badusia, Señor nuestro, danos bienestar en esta vida y en la otra y presérvanos del tormento del fuego. Afirmamos que atreverse a admitir fetuas por parte de los no especialistas es un extravío y un gran error. Muy a menudo, la fetua dada sin fundamento científico daña la vida de las personas. Jaber narró, partimos de viaje y uno de nosotros se volvió con una roca lastimando su cabeza. Durante la noche tuvo un sueño húmido y preguntó a sus compañeros si le era permitido efectuar la ablusión seca para purificarse. Ellos dijeron, no, no creemos que sea correcto usar tierra si tienes agua disponible. Luego de esto realizó la ablusión mayor y falleció al poco tiempo. Al regreso le contamos lo sucedido al mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, y dijo, lo mataron, que Allah los mate. ¿Por qué no preguntaron si no sabían? La pregunta es la cura de la ignorancia. ¿Era suficiente para él realizar la ablusión seca, vendar su herida, pasar sus manos mojadas encima de la herida, y luego lavar el resto de su cuerpo? Es muy necesario que cada uno de nosotros se contente con dar su opinión en el marco de lo que conoce y desplegar sus esfuerzos dentro de los límites de su disciplina para satisfacer a Allah la ablusía y respeto de la ciencia y de la misión de la palabra. ¿Cuántas palabras se lanzan sin saber quién conduce a la devastación, la destrucción y la corrupción? Guardar silencio es mejor que decir palabras perjudiciales e inútiles. Si el ignorante guarda silencio, no habrá más disputas. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, dice ¿Quién cree en Allah en el último día? Que diga bien o se calle. Oh Allah, muéstranos claramente lo verdadero y ayúdanos a seguirlo. Evidentemente, muéstranos lo falso y ayúdanos a evitarlo. Enseñanos lo que no es útil. Aprovecha lo que nos enseña y protege a Egipto y a todos los estados del mundo.